Hoy se cumplen 70 años de nuestro fútbol profesional colombiano. En esta oportunidad recordaremos la primera década de la competición que ha dado como campeón a 14 clubes en toda su historia. El 26 de junio de 1948 se fundó la Di Mayor. El 15 de agosto del mismo año se jugó la primera fecha del torneo profesional en el Estadio Municipal, en el hipódromo San Fernando de Itagüí. Se dio el pitazo inicial de un juego que Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, le ganó 2 por 0 a Universidad Nacional. Diez equipos hicieron parte de esta fiesta inaugural. Millonario, Santa Fe, América, Deportivo Cali, Atlético Municipal, Deportivo Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Deportes Caldas, Once Deportivo y la Universidad Nacional de Bogotá. Esta década estaría marcada por la época del Dorado del 49 del 53, donde futbolistas argentinos llegarían a Colombia de manera gratuita, debido a la huelga ante el presidente de la nación, Juan Domingo Perón. El pionero fue Adolfo Pedernera, uno de los mejores futbolistas del mundo en los años 40, estrella brillante del River y figura de la selección argentina. Arribó a millonarios procedente de Huracán y fue un furor. Enseguida se sumaron otras dos figuras, Néstor Rossi y Alfredo Di Stéfano. Se armó una liga de estrellas y con equipos memorables como el Valé de Azul de Millonarios. Al Junior de Barranquilla llegaron campeones del mundo como los defensores uruguayos Chuber Gambetta y Eusebio Tejera. En simultáneo sucedían más asombros. Para la temporada del 50, Hernando Lara, uno de los fundadores del Cúcuta Deportivo, importó del Uruguay 12 jugadores para conformar el primer equipo profesional de la historia del club. El apodo resultó inevitable, la selección uruguaya, mientras que Independiente Medellín llegó a armar su equipo solo con futbolistas peruanos. Tenían un apodo poético, la Danza del Sol, por los brillos que brindaba su juego. Luego de que Santa Fe se consagrara campeón de la primera edición, llegaría la hegemonía de los embajadores, consagrándose campeones en cuatro oportunidades. Deportes Quindío logró la que hasta ahora ha sido su única estrella en el 56. Once Caldas y Nacional sumarían su primera estrella, mientras que Medellín obtuvo dos en esta primera década. Además, Millonarios cosechó varios triunfos internacionales, como el Campeonato de las Bodas de Oro del Real Madrid y la Pequeña Copa del Mundo de Clubes de 1953. Fue el primer equipo colombiano en codearse con los grandes. Desde entonces se han escrito siete décadas de logros y fracasos, de celebraciones y también tristezas, de despedidas y regresos en nuestro fútbol profesional colombiano.